A nosotros nos gusta mucho Lectura Fácil, de Cristina Morales, y por eso, porque nos gusta un montón, no pudimos dejar de leer La tiranía de las moscas, de la cubana Elaine Vilar, que Cristina Morales nos trae de la mano de la colección Editora por un libro, de la Editorial Barret. Ya sabéis que en CSK... Comete la sopa Kafka. CSK no lo entienden. Ya sabéis que en Comete la sopa Kafka hacemos reseñas de novelas a partir de su primera página. En este vídeo analizamos la primera página de La tiranía de las moscas, de Elaine Vilar. Bienvenidos a Comete la sopa Kafka. Cristina Morales es esa autora que a nosotros nos gusta un montón, que es ganadora del Premio Arralde y ganadora del Premio Nacional de Narrativa. A lo mejor la conocéis porque es esa autora que hizo esas declaraciones que en su momento fueron tan polémicas en las que decía que era una alegría que hubiera fuego en vez de cafeterías abiertas en las calles de Barcelona. Os dejamos por aquí un vídeo en el que hablamos de su novela Lectura Fácil y lo comparamos con El amante de la guichaterla y por si os apetece. No sé quién dice esto. Yo. La Editorial Barret, en su iniciativa Editora por un libro, le dio a la oportunidad, como os hemos dicho, a Cristina Morales para elegir La tiranía de las moscas, de Elaine Vilar. Mirad cómo empieza la novela. ¿Me oye? Vale. Las moscas nos hablan, ¿ok? Vivimos en un país de moscas. Vuelan a nuestro alrededor. Las moscas son la nación de las ideas. Una nación que zumba, zumba, zumba encima de la cabeza de Calia. A ella, como siempre, no le importa. Tan concentrada está en su dibujo del elefante. El dibujo, anatómicamente preciso, es más que la sumatoria del calor veraniego y del aburrimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena este inicio de novela? A nosotros la verdad es que nos anima a seguir leyendo. La narradora que nos está hablando es la hermana mayor de una familia de la que nos hablaremos un poquito, Casandra, y nos cuenta de su hermana Calia, una niña de tres años nada más, que dibuja, y además dibuja muy bien. Tanto que las hormigas, las arañas, los monos y los elefantes que dibuja parecen a punto de saltar de la página. Es que hay que ir a un foso de cocodrilos. La protagonista de la tiranía de las moscas es una familia un tanto especial. Está formada por tres hermanos, Casandra, la que os hemos dicho que es la narradora, Caleb y Calia, a cada cual más rarito. Casandra, la mayor, siente atracción sexual por los puentes. Caleb, el mediano, provoca la muerte a todo animal que se le acerque. Y por último, ya lo hemos dicho, Calia, la más pequeña, permanece en silencio todo el tiempo y tiene un talento especial para el dibujo. Su padre, un militar de altamudo, cae en desgracia del abuelo Bigotes. Lidia está en el país y la madre, bueno, la madre se pasa la vida haciendo la puñeta a todo el mundo. Yo no lo repetiría, si tú lo quieres repetir, si simplemente has cogido aire en algún momento. Vale. Lo primero que llama la atención de esa primera página y de ese retrato familiar de una niña que dibuja es la amenaza que flota en el ambiente. Calia es tan perfecta en sus dibujos, se abstrae tanto cuando los pinta que da miedo a la familia. La familia preferiría, claro, que Calia pintara una casita con el sol y las montañas como el resto de los niños. Preferirían ver en Calia esos trazos irregulares fuera de las líneas que tan encantadores resultan porque demuestran que la pequeñita de la casa tiene inclinaciones para el dibujo. Eso sería ideal, nos dice la narradora. Pero Calia no es ideal. El texto da la vuelta a la convención y muestra la perfección como desgracia, la ingenuidad como peligro. Todo lo descrito alrededor de esa niña y de sus dibujos tiene un aire siniestro porque Calia no es ideal, sino que pinta al detalle lo que es. Y lo que es, lo que no se idealiza, es una amenaza. Para construir esa amenaza, el narrador no solo dice lo que Calia debería hacer y no hace, pintar un poco por fuera del dibujo, ¿no? No, sino que la primera página desarrolla todo el campo semántico de la violencia y de la muerte. Por ejemplo, cuando dice olorosa estiércol, con los rastros de la sangre, cuando la narradora dice etapa bastante oscura, hormigas y arañas devoradoras, desmembrar una pieza, una víctima que no era animal, cacería, de la noche, de lo oscuro. Sí, de la muerte. Vamos a hacer un poco de coña antes. Pero lo que más me gusta a mí, por lo menos a mí, de esta novela es que está escrita con muchísima mala leche, pero muchísima mala leche. Igual que los dibujos hiperrealistas de Calia, que nos contaba ahora Emilia, cada detalle y cada frase en la tiranía de las moscas nos perturba, nos inquieta. El lenguaje, el tono, la forma, no está buscando conmover con la belleza que la tiene, ¿eh? No busca enternecernos, no busca dejarnos confortablemente encantados de nosotros mismos, ¿no? Fijaos como dice, yo les voy a hablar del amor, pero a mi manera. Por eso los invito a batir conmigo esta jugosa ensalada y a escandalizarnos del producto, porque en esta mesa no se presentará un plato bonito ni del agrado de todos. La intención de la autora, cuando habla de la infancia, cuando habla del amor, cuando habla del sexo adolescente, es un poco meternos un poco el dedo en el ojo, es removernos de nuestro asiento, es golpearnos con la realidad más fea, ¿no? Es que va muy rápido para mí, es que me enrollo. Es que lo has hecho muy desde arriba, por eso has bajado... Vale. Y como siempre, porque esto lo decimos siempre en Comete a la Sopa Kafka, todas estas marcas, todas estas marcas de fealdad están desde la primera página, ¿no? Encontramos indicios de esta intención de fealdad desde la primera página. Por ejemplo, no se nos escribe el elefante que Kallia dibuja como un animal noble silueteado ahí en el atardecer, como el Memorias de África, no, no. Se nos escribe como un oloroso a estiércol. Se nos cuenta que Kallia es un género de la pintura, pero un género un poquito cabrón, un género que da un poco de miedo. Se nos dice que, fijaos, que nació con un pincel en la mano y que con los rastros de la sangre, del líquido amniótico y del tapón mucoso, se hizo la primera acuarela. Supongo que algún dibujo anatómicamente perfecto habrá sacado de aquella experiencia por el canal del parto y desde entonces no ha parado, ¿no? Se ha reproducido como un nido de hormigas. Hace como asquerosidad, ¿no? Hace como esa cosa bonita de como de nacer, del parto, es como que se la cepilla. Pero vamos a ver un poco cómo hace en esta primera página Eliane Vilar para conseguir tanta mala leche, porque de verdad que la novela rezuma mala leche. Lo hace identificando los lugares comunes del buenrollismo. Eso es lo primero. En lugar de la hipocresía, la familia feliz, la infancia inocente, la fraternidad, el amor filial, la creatividad también. No le sabes dar al puntito. Y una vez identificados esos lugares comunes de la hipocresía, los revienta. Revienta esas mentiras complacientes, mostrando una realidad fea, que también suele estar en estas realidades, que no suele salir en los discursos literarios. Lo hace también usando un lenguaje preciso, un lenguaje despiadado, a veces un tanto repugnante, según avanza la novela y según se va viendo con fuerza la narradora. Un lenguaje para nada coloquial, que suena un poco raro, ¿no? En voz de una niña o de una muchacha jovencita, pero es un lenguaje para nada coloquial. Bueno, luego hace el juego de que ella, a propósito, se coloca como un narrador en tercera persona, como si fuera un narrador externo. Vale, ya igual sube un poquito el lenguaje. Pero bueno, es un juego que explícitamente en los primeros capítulos nos dice, bueno, yo no puedo contar esta historia en primera, así que os la voy a contar en tercera. Pero sigue siendo ella, en realidad. Veamos un ejemplo de esa mala leche. Hay que ser muy hembra para no escupir a los tres pedazos de hijos de puta que se alimentaron de ti, que nunca te sonrieron, que jamás te han querido y que tienen objetivos bien trazados en sus pequeñas vidas de miserables. ¿Sabes? Esa precisión en el lenguaje y esa mala baba, ¿no? Al buscar ahí cómo la... Aquí se está refiriendo a lo que siente la madre por los hijos. A lo que siente su madre por ella y por sus dos hermanos. Eso es. Y hace por último esta mala leche a través de una... Claro, usando una narradora que vive en un mundo hostil, en un ambiente hostil. Alrededor de Cassandra se ejerce sobre ella continuas agresiones, continuas manipulaciones. Y claro, ella rebota esa violencia en forma de discurso, cabrón. Un discurso sin medias tintas, que ya veréis si la leéis la novela, que es estupenda, que no os va a dejar para nada indiferentes. Es como que esa violencia, Cassandra la devuelve, se defiende en forma de discurso, en forma de decir, os voy a decir las cosas, pero con los dientes agretados. La tiranía de las moscas no es una novela familiar o no es solo una novela familiar. La tiranía de las moscas es una historia atravesada por la política. Es la historia de un país determinado, un país de hambre y calor, un país de moscas. Y esto lo vemos ya en la primera línea. Las moscas nos hablan, ¿ok? Vivimos en un país de moscas. ¿Quién es ese nosotros? ¿Quién es ese vivimos en un país de moscas? Cassandra, la hija mayor de la familia y narradora de este primer capítulo, habla desde un nosotros. Pero, como decía, ¿quién es ese nosotros? En esa primera línea, que acabamos de leer, parece que el nosotros engloba a los ciudadanos de un país, que es ese nosotros ciudadanos. Pero luego, más adelante, en la narración, nos damos cuenta de que no es así o no es exactamente así. En esta primera página, la narradora hace un juego muy interesante de cambios de perspectiva. Empieza hablando desde ese nosotros, nosotros ciudadanos, después toma la perspectiva de Calia, se pega a Calia, mira desde Calia, después mira desde una mosca que vuela alrededor de Calia y después vuelve a aparecer ese nosotros. Ese juego de cambio de perspectivas que hace el narrador le sirve a la autora, por un lado, para dejar más o menos claro el tipo de juego de narrador que vamos a encontrarnos después durante la novela, aunque está ese paso de primera a tercera que os hemos comentado. Pero lo que es más interesante, o lo que estamos hablando más en este punto, es que le sirve a la autora para apoyar la creación de una metáfora central en la tiranía de las moscas. Y es que ese nosotros del que habla la narradora es a la vez el Estado, nosotros ciudadanos, y la familia, nosotros la familia. Toda la novela juega con esa metáfora en la que se equipara Estado y familia. Vamos a ver cómo ya en la primera página, Vilar juega connotando ese nosotros como Estado o como familia, cómo se va pasando de uno a otro. Hemos visto en la primera línea cómo era ese nosotros ciudadanos. La segunda vez que aparece ese nosotros es en la frase ¿soñarán las moscas con los dibujos? Nosotros sí. Aquí seguimos sin tener muy claro quién es ese nosotros, pero como venimos de haber leído ese nosotros ciudadanos, pues lo importamos. Vamos unas líneas después. Dice la narradora ¿Tienes solo tres años? No, no hablo de las moscas, que son infinitamente más jóvenes que mi hermana. Este es un punto importante porque es la primera vez en la que hay algo de campo semántico familiar, hermana. Es decir, el personaje que ha estado describiendo esa narradora, Kalia, y que ha puesto en el centro, resulta que es la hermana de la narradora. Y eso nos lleva como a otro ámbito, en este caso el ámbito familiar. Claro, es como que empezamos a cuestionar ese nosotros, ese nosotros ciudadanos, a lo mejor ya no es ese nosotros ciudadanos solo. Vamos un poquito más abajo. Nadie recuerda cuando empezó a dibujar. A estas alturas, todos creemos que Kalia nació con un pincel en la mano y que con los rastros de la sangre, ese párrafo que ha leído Víctor antes. Ahí lo que hace Elaine Vilar es muy bueno, porque es como que ahora ese nosotros nos queda bastante más claro que es un contexto familiar. ¿Por qué? Primero porque ha metido el campo semántico de hermana y después porque la familia está hablando de esa comunidad de personas que asiste al nacimiento de alguien y eso quién es la familia, ¿no? Todos creemos que Kalia nació con un pincel en la mano, todos creemos nosotros, ese nosotros ya no es un nosotros ciudadanos, es el nosotros que asiste al nacimiento de Kalia, que es un entorno familiar. Entonces fijaos como que con qué sutileza nos ha ido moviendo de un nosotros ciudadanos a un nosotros familia. Claro, y con ese juego de un nosotros país a un nosotros familia, apuntar a lo que decías, esa metáfora de estar hablando de la familia pero estar hablando de algo político. Exacto. Estar hablando de algo político pero estoy hablando de la familia. Sí. Y ese juego se mantiene toda la novela, es cierto. Eso es. Así que vemos, como decía Víctor, cómo Vilar, jugando con las perspectivas, pasando de un personaje a otro, empieza connotando ese nosotros como si fuera un país para acabar connotando ese nosotros como si fuera la familia. Pero Vilar no se queda ahí, unas líneas más adelante, vuelve a hacer el juego y en ese contexto familiar vuelve a incluir el país, la nación donde viven esas líneas. Dice, los únicos pájaros que Kalia ha visto en su vida son esos gorriones flacos que aún vuelan, cercados por el hambre y el calor de este país. Gorriones que tienen el corazón. Nada de eso es casual. Está haciendo esa metáfora. Y que aprovecha para criticar ese país porque dice un país de moscas, para que dice un país de hambre, un país de unos gorriones que están ahí muriendo de calor. O sea, está poniendo... Sí, y esa amenaza y ese no buen rollismo que tú decías. Esa fealdad. Sí. Parece otra cosa esto. Parece que estamos genial, de bueno. ¿Por qué hace este juego? De juego del nosotros, ¿no? Lo que hemos comentado. Porque en este libro Vilar está hablando de dos cosas a la vez. La familia y el estado. La familia que Vilar nos describe es metáfora de un estado dictatorial y como en cualquier metáfora hay una tensión entre los dos elementos metaforizados. Tanto la familia opera como un estado dictatorial como el estado dictatorial de alguna manera opera como una familia. Esto no es una metáfora inocua, está claro y engancha muy bien con ese lema del feminismo de lo personal es político. Porque Vilar habla de algo privado, la familia, para reflejar los problemas políticos de un país y de una sociedad. Pero la metáfora, como acabamos de decir, también opera al revés. Y la familia se describe como una comunidad de personas que replica y sufre los modos autoritarios y violentos de un estado dictatorial. Por supuesto, el dictador es el padre y de nuevo no es casualidad porque en esta novela Vilar, obviamente, nos cuenta cómo la familia está sometida a un sistema que es el patriarcal y a un poder que es el patriarcal. Pero al pasar de toda esta cosa de las metáforas y la política y tal, la novela mola mucho porque está hablando de su familia. Sí. De las miserias de su familia. Y es una novela muy divertida. O sea, la lectura política está ahí como en cualquier novela pero no es para nada cargante, no es que te vaya a vender... Está muy bien hecha y yo creo que es que es un ejemplo muy bueno de novela política y de cómo utilizar esas metáforas, ¿no? Para construir una historia. Hay una cosa que hace muy bien que no sé si hemos hablado de ella y es que no es una novela realista. Hay algo como de fantasía pero al mismo tiempo no se va para nada. O sea, que esa cosa política no se desactiva en ningún momento porque aunque nos está contando cosas muy extrañas de esta familia, están todos muy pilados, en el fondo siempre está atado y dices, esto puede ocurrir. O sea, estoy seguro que hay un país real con una familia real que no sé si está muy lejos de mirar esto pero donde esto puede suceder, ¿no? Y eso creo que ata la novela por el lado político y también por ese lado divertido de decir, joder, vaya familia, es casi peor que la mía, ¿no? Os leemos un fragmento para que veáis cómo la novela está cargada de feminismo y es que en realidad es que queríamos leeros esto porque es muy bueno. Hay que ser muy hembra para tener hijos sin pedir una epidural, parirlos a gritos y nunca estar del todo segura de que te han quitado un órgano o te han sacado un bebé de las entrañas. Esa incertidumbre amaina, sí, con el tiempo, cuando el bebé crece y te retribuye las ojeras, las estrías, las tetas caídas ya sin esperanza, la piel colgante, el desgarro vaginal, los puntos externos e internos, la violencia de los obstetras que metieron mano y arrancaron sangre de tu sangre y carne de tu carne. Tela, ¿no? Muy bueno. Es que está como afilado el lenguaje, está ahí como... Vamos a ver si os apetece otros elementos que utiliza Avilar para construir esa metáfora entre familia y estado, además de ese juego con el nosotros que es muy sutil. Hay algo que es muy claro y tiene que ver con ese no realismo de la novela y es como están construidos los personajes. Los personajes de esta novela están descritos como en un cuento, como en un relato corto. Tienen un solo rasgo, un rasgo muy marcado que está descrito de una manera más o menos superficial. Creo que, o creemos que en esta novela a Avilar no le interesa tanto el desarrollo psicológico de sus personajes porque esos personajes están ahí para construir la metáfora. La metáfora de que la violencia autoritaria de la familia es la violencia autoritaria de él está. Y no solo están estereotipados los personajes con ese único rasgo, están como exagerados. Exacto. Están como un rasgo único y muy grueso. Muy atraso grueso, sí, sí. Para que, bueno, aparte de dar miedo, supongo que también para hacer más evidentes las cosas, ¿o para qué? Sí, sí, yo creo que es eso. Normalmente se dice que las novelas son esos espacios en los que se puede desarrollar un personaje y en los cuentos los personajes, bueno, esto obviamente te lo sabes, y en los cuentos los personajes se describen de una manera más o menos superficial porque están ahí al servicio de una historia y de un efecto que el cuento va a hacer en el lector. No hay espacio para desarrollar un personaje psicológicamente profundo, esto siempre es mentira, claro, pero es verdad que es así en general. Y esta novela pues hace lo contrario, utiliza a los personajes de una manera como muy gruesa, o sea, son personajes simbólicos un poco, tienen una evolución, pero bueno, pues eso, están ahí para hacer una metáfora, no están ahí para... no son personajes realistas, no son de carne y hueso, ¿no? ¿Tú cómo lo dirías? Sí, sí, exactamente así. Si la primera página de una novela suele darnos buenas pistas de cómo va a ser el resto de la novela, la primera frase en la tiranía de las moscas es como la tarjeta de visita de Villar, la tarjeta de visita de la autora. Elín Villar arranca con esta frase, las moscas nos hablan, ¿ok? Se nos avisa con esta frase de que va a hablarnos de un mundo más el nuestro, un mundo extraño, un mundo perturbador basado en otras reglas, un mundo en el que las moscas nos hablan, ¿ok? Con ese ok, una muletilla que si leéis la novela veis que se repite más veces, la autora está apelando de manera explícita al pacto ficcional entre el lector y el escritor. Vamos a ver un poquito qué es eso del pacto ficcional. El pacto ficcional, decía Humberto Eco, es ese en virtud del cual el lector acepta que lo que se le cuenta es algo imaginado, sin por ello pensar que el autor está diciendo la mentira. Es algo imaginado, pero no tiene por qué ser mentira. En el pacto ficcional, el lector suspende su incredulidad, es decir, suspende su juicio acerca de si es verdad o es mentira la historia que está leyendo. Este pacto ficcional es fundamental para abordar la ficción, es fundamental para disfrutar la ficción. Es que hay que mirar la mano. ¿Qué? ¿Mi mano? Tanto en las novelas como en los cuentos o en las películas se nos presenta un mundo imaginario donde no importa si lo que se narra es verdadero o es falso. Pero todos hacemos como si esos hechos hubieran ocurrido para entrar en ellos y para disfrutarlos. Con esta primera frase volvemos a la novela. Con esta primera frase de la tiranía de las moscas las moscas nos hablan ¿ok? La autora está haciendo varias cosas. Nos hace un primer guiño de complicidad entre el lector y la narradora. Explicita también por primera vez el discurso como discurso. Esa cosa de eh, te estoy contando algo ¿vale? Hay alguien aquí contándote algo. No es que la familia esté ahí como una seca. Claro, porque si se dirige a ti si te pregunta ese ok es que te está haciendo... Es que existo. Exacto, existo como narrador. Mírame que te estoy contando ¿no? Pero sobre todo como decimos esta primera frase de la novela actúa como una especie como de guardián del calabozo. Nos pone en las narices nada más comenzar el pacto ficcional. Nos avisa de que ingresamos en un lugar extraño en un lugar de ficción. Nos dice tú y yo sabemos que las moscas no hablan ¿vale? Pero puedes dejar a un lado esa razón que te dice que es imposible que las moscas hablen. Puedes acertar entrar en un territorio donde las moscas pueden hablar ok pues adelante comienza la novela ¿no? Es como ¿aceptas? Para adelante. ¿Ya? Sí. Ahora que nos ha gustado mucho. Sí. Nos ha gustado mucho como panza de burro. Es buena idea esto de la editora por un libro. Es verdad es verdad algunas editoriales han hecho como otras estrategias como ir cambiando de editor ¿no? como caballo de Troya como caballo de Troya pero esta idea de como que una autora amadrine a otra una autora amadrine a otro es una cosa bonita la verdad es que las novelas que hemos leído de Barret suelen funcionar muy bien. A mí también me ha gustado mucho La tiranía de las moscas por esa mala leche que se gasta por ese lenguaje afilado que tiene y por esa manera de contar las cosas tú lo dices joder pues también esto es verdad. Y nada pues esperamos que os haya molado os dejamos por aquí otro vídeo por si os apetece verlo ya se está acabando agosto nada solo decirlo y ¿qué más? ah y suscribíos suscribíos al canal suscribíos suscribíos mira que vergüenza un ácido domingo me viene a la cabeza uff